Al interior de este alojamiento ubicado en la zona 12 de octubre en la ciudad de El Alto, efectivos policiales lograron aprender a 16 personas acusadas de atentar a la salud pública. Una intervención en el alojamiento Cantuta de Oro. Hemos encontrado 16 personas que estaban utilizando las piezas de este alojamiento y una franca utilización y atentado contra la salud pública. Los infractores bajo la complicidad de los administradores del alojamiento tenían una clave para el ingreso a los ambientes, donde no se descarta que existía prostitución clandestina. No tenemos todavía ningún tipo de evidencia con respecto a eso. Me parece que hemos hablado ya con las personas con respecto a que son solamente personas que están utilizando el alojamiento como un motel y están haciendo una concentración grande de personas. Eso es un atentado contra la salud pública. Las 16 personas, entre tanto, fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En las siguientes horas serán remitidas ante el Ministerio Público.